Si le decimos que tenemos muchas lavadoras, Bendix le estamos mintiendo, porque solo tenemos 250. Son línea 98 y acabamos de recibirlas. Y nos anda por hacer una oferta que no tenga nombre. Imagínese, la Bendix Peque con reloj de paro automático, 1,080 pesos. Lava 6 kilos, 30 segundos para un lado y 30 para el otro. No se conforme con una cubeta eléctrica. Recuerde, de contado 1,080 pesos, llenaba unos 33 pesitos a la semana. Venga, K2. No se desvíe. Ni se distraiga. Ni se distraiga.